Ok, vamos a continuar donde lo dejamos en la madrugada, ¿va? Según yo, estábamos ya casi a finalizar Y ya habíamos matado a una de esas cucarachas allá Tengo que ver si no están las otras por aquí Para lo del... Dios, no sé si están aquí mismo Para lo del encargo del mercader Luego, luego entro y luego, luego Básicamente tengo que ir así de... Cubierto Esperen Hasta en casa si me dieron Bájate, carne, bájate Y es que igual... Mochi, arriba Para que también se quede en paz, mi mamá Arriba, Mochis Arriba, súbete Eso Ahí ¿Tú también te vas a subir? Vete, aperta, te subo Arriba, mi perte Vete, súbete Arriba Súbete Súbete ¿No? ¿Te quieres quedar aquí para que la cadena se te suba? Luego no vengas a estar molestando entonces Yo la quise subir, ¿eh? En nuestro caso Yo tampoco sé si puedo deshacerme de... De lo que sé que hay en las torretas Parece que no, está muy justito el... Ah, chinga, esas payasadas No sé si no me manda si me... Me dieron No sé si no me manda si me dieron No sé si no me manda si me dieron Uta Tengo que deshacerme de las torretas Bueno, torretas Y monos que anden con Gracias por ver el video 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 Y así ¿Y ustedes ¿Ves? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ven? Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¿Dónde se supone que debido de ver el número? ¿En qué parte debido haber visto el número? ¿O no está en algún archivo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que lo sumbban Vamos a pegar la serie 됐他們 en algún篇 En olhar para alizar El Police de la creadora ¿O no está en algún momento? ¿Está en algún momento? ¿Está en algún momento? ¿Está en algún momento? ¿Sabí lo o no? y me perdí un archivo que ya no sé de qué pedo ya tenía que darle para qué no me preocupan porque perdí un archivo o no lo encontré y ahora que va a salir qué es la que es eso ese es uno nuevo ese no ese es nuevo ese no recuerdo eso en la versión no sé si podemos hacerle así que por ahorita voy a correr simplemente corro para alejarme de lo que es eso no sé si no pero no voy a empezar a gastar balas ahorita así nada más porque sí para detenerlo supongo que si es que será la sala de los clases a lo mejor por medio de cinemática terminamos matándolo con los láser el marisco ya deje 2 es tesoro y 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 Gracias. Ok, ahora que vamos a poder agarrar un tesoro de la izquierda. Echen a quien me va a tratar. ¿Quién lo dijo? Ah, digo, qué pedo. Ok. 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 Eh, lo que me imaginaba. Ok. 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 No sé, antes de darle hay que buscar a ver si hay algún tipo de recurso oculto, algo así. vamos a ver eso bien que acá lo que le ponen a hacer en vez de león sigue bueno que el que hacía todas en el de todas bien si ahora resulta que es nada pero se pone que era la super agente no y todo pero no tenía que hacerlo león se veía más épico como no sea él sí o sea que juego es que el que puso las bombas no me acuerdo si en el original te dabas cuenta que era whisker el que ponía las bombas y ahora no recuerdo No me olvides, no me muevo en el mismo tiempo. Gracias. Ok, ya no las puedo volver a activar por si salen... Lo que sea esa cosa. Obvio, supongo que entonces en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a él. Vamos a hacer una escopeta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el mono. Ahí viene ahí, va a salir, ahí va a salir. Por donde exactamente no sé, pero de que va a salir, va a salir. No, no. Dejé este pinche tesoro ahí, es la única forma para regresar, no, no hay forma de regresar, creo. Eso era para después. Permítanme hacerlo en algún momento. Yo quiero Kakawati. Y una cuchara, para que no me ensucien los pinches, mal. Lo chido de comer kakawati es ensuciarte las manos y limpiar tus dedos con la lengua, pero no me hagan ensuciar. Gracias. ¿Kakawati? ¿Kakawati? Me llamo que iba a salir aquí. Ok, los lásers. Ahora tengo que preocuparme de pasar los lásers y de que este botón no me agarre. Va, 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 va. Corre, 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 corre. Ay, no, mamen, es para que en teoría debería de destasarlo, ¿no? Uy, marisco. Ah, como es como la gente que... Ahí es para que ella lo hiciera pedacitos. Sí, marisco. Ahora, la pregunta es, si tuviera armamento fuerte, bien... A ver si que todavía no hubiera idea, ¿lo podría haber matado antes de la cinemática? Luego lo intentaremos. En las siguientes partidas. ¿Ya? ¿Quién es más? Pero... Igual me decepcionó. Muy sencilla esta parte de los lásers, ¿no? Igual con el león era más... Era igual sencillo, pero no sé, como que era más épico. ¡No! ¡Burrito! Ok, entonces ya estamos en la última parte. ¡Ey, deja ahí! Donde se supone que tienes que ir a buscar... O, se supone que aquí en esta parte, recuerdo que ibas a encontrar el lanzacuete especial que usaba el guión para acabar con Sattler. y aparte de distraer a sattler en el de hecho dice quitarle a sattler el ámbar y ahora sí ya estamos en la última no hay que cambiar 10 y ahorita para sacar dinero y este vamos a ponerle dos de estos como mi marisco vamos a ver qué tanto sube de precios y le pongo las dos y porque ya no puedo esperar a a conseguir las gemas los mejores que vamos a venderlo así y el huevo ya ni lo utilizamos para nada pero lo seguimos dejando y vamos a mejorar la escopeta ya está al máximo entonces la escopeta que mejoramos y si que no me lo選びな 今からはそれを持ちよストレンジいい仕上がれ たずです ああいにくこいつの改造はこれが限界だ じゅらぶんのはずそれ 何がお望みが下げるまでっていうのじゃない ます招いてるから ここで金を落としていくか命を落とし からです本当のスコーチで探しておくよ 集めるか ペット改造てな根気と努力がいるんだよ 小さな積み重ねが大きな金が足りないぜ ストレンジャー これ だんだんあんたの好みがわかってきたぜ 見取り切れまして死ぬなよ うわー ¡Suscríbete al canal! 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 No, no era de esa No, no era de esa Así si voy a sacar el logro de no fallar ninguna No ¡Gracias! No, no, no. Con la piche franco varias veces y... Bueno, es que igual la franco creo que no la mejore nada. No tiene daño suficiente, puede decirse así. Gracias. 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 Vamos a hacer otra flecha. Algo para este. con otra granada tengo otra escopeta a mi di a mi puta Gracias. 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 Me equivoqué de pistola. Espérate, marisco. Y ya no tengo cura. No me sirvió esta vez. Un tamarisco. Y ya no tengo curas. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Y ya no puedo ver. Pero bueno, más o menos ya estoy viendo cómo está el desmago para evitar que mi pena. Pero más o menos. Y ya no tengo cura. O sea, ni siquiera como que tiempo de evitar un ataque. O sea, si te pegaban, tenías un pequeño tiempo de invulnerabilidad para evitar que te orillaran en las esquinas como tipo juego de King of Fighters. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo hacer así? No, porque tienes las manos frías. No, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Puedo hacer así? ¿Puedo hacer así? ¿Qué? ¿Puedo hacer así? O sea, va a ser así. ¿Puedo hacer así? Esa es una pasada, yo me cacé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le hubiera disparado primero un poco, ¿no? Antes de, pero bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Que no había forma de... ¿No hay forma de evitar eso? Parece que no ¿Por qué son las bolas? Güey ¡A huevo! Pues como a todo, ¿no? Aquí como evito ese daño No veo forma de como evitar ese daño ¡Gracias! ¡Chienes por server! ¡Gracias! Gracias. 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 Pero obvio tengo que darle, ¿no? Parece que, 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 que salía que si me quedaba aquí. Ah. Ok. Si tenía que quedarme medio para evadirlo. Va, va, va. Uh. Marisco. Espérate, espérate. Esas. Se me hace un poco injusto eso de que si ya te pegó, ya te tiró. No puedas. Bueno. Ya vi como evadir sus ataques circulatorios. No. 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 Tengo que recuperar todo. Y para después no tener que estar buscando No me alcanza Y de munición o mejor la flecha, mejor la flecha Ah, de munición Y en teoría yo no me alcanza para nada Aquí te espero Ah, y esas Pero déjame pasar Ah, marisco ¿Otra vez los güeyes de Brad Ska? Sí ¿Y ahora ya te estaban gritando? Sí, ¿quiénes son? No sé, güera, te digo que son pendejadas Para que les des datos y te carguen una pinche cuenta En cada examen con eso, cuégalos Creen que nos van a espantar con su... Gracias, car ¡Gracias! ¡Gracias! Ajá, un disparo de escopete Y uno de estos para... Les diría si le hacemos un buen... Algo de daño Extra Un disparo y luego el cuchillazo Corre, corre, corre Eso Andenle, algo así Marisco O sea, me contraataco por darle con el... De ese... Bueno, no hay caso ¡Gracias! 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 Gracias. Pero recarga, marisco. Ahora sí, pero... El detectivo de Maller... ¿Cómo está? Mmm... ¡Ay, esa falla, Sara! Bien claro si le había dado a agacharse. Gracias. 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 mucho más daño rápido y con teoría se supone que sí a mí a 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 Ok, dos escopetazos creo que estuvo bien ahí Gracias Agáchate Mira, ya tengo una mejor Gracias 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 Gracias. Gracias. Basta de predicaciones. No te vas a mencionar en camiones separados. Uff. Si estuvo medio complicadillo eh. Pero si esta... La forma en la que le hice ya al final era lo... Lo que me ayudó. Iba a ayudar bien, ¿no? ¿Cuántas veces fueron? ¿Como mil? Mil maneras de morir. La que me gustó fue cuando la partió a la mitad y dejó la mejor parte de ella. ¿Me escuchas? ¿Te lo hiciste? 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 ¿Será ya el final como tal? ¿O faltará todavía la parte donde tengo que ir por el... Por el lanzamisiles? ¿Es que según aquí la mató entonces? ¿Según? Ah, bueno la... Si, la había noqueado. Si, entonces todavía falta lo de ir por el lanzamisiles para dárselo a este vato. Alfart es un blanco. ¿Sí! Yo siempre lo haré un lanzamisiles para desiapos. Ni tanto tener options. ¿Quando tengo mejor 3 속os en valor, ¿no? Si, adelante me está pasando a un lanzamisiles también por deätes, thời Valve, ¡ paws towardomingos! Solo lo comino nos様 a seguir veteran am Sign Volución con una krita lista! Si, después ya podemos ver, ¿qué? Gracias. 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 Mientras Leon deja nuestro penoco, ¿no? Nosotros nos vamos a encargar de... Pues no sé, de a ver qué sale. Ah, pero miren, lo chistoso es que aquí sí puedo ver lo que está haciendo Leon. ¿Y será que yo le puedo hacer daño? Lo desconozco. Quiero ver, quiero ver si le puedo hacer daño. A ver, uno de sus hojitas. Creo que no, ¿sí? Creo que no. No le... Ya que todavía tengo unos cuantos... ¡Ah! Como chico, como no hay todos. Es que este trae un lanzamisiles, así que mejor me los voy a dar desde aquí porque si no... ... 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 No tengo que deshacerme de ellos, o eso quiero creer. Y ya no fui por lo que sea que había ahí, la nota o lo que fuera ahí. No sé por qué me siguen dando recursos. Se supone que en teoría ya no hay nada que hacer. Bueno, ya no hacen nada, creo. Ah, ok, 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 ok. Gracias. 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 Listo. Creo que ya lo terminamos. Ahora sí. Nada más hay que ver qué sale después y demás. es una campaña original. es una campaña original. Gracias. No se vea 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 Que mala elección No se vea Estoy dejo de ahí ¿No? ¿Ya? 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 ¿Y? ¿Qué? 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 ¿Nos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. resident 4 remade remade Waze run Waze plus Ay Oite esas payasadas Digo Yo estoy pensando Que la forma en la que lo voy a hacer Para el rango El profesional Rango plus Es nada más Como sales Y así Pero aquí estoy viendo que dice Puedes empezar Un nuevo juego Para obtener El rango Más alto Es Para sacar El rango S plus En estándar Hardcore Profesional 3 trofeos No sé Ah ok O sea si Tienen que ser por separado Normal con algo plus Hardcore con plus Profesional con plus Pero dice Tú puedes usar La Chicago Tip wear Bueno la Esta ¿Cómo la conseguimos? Esta Esta Puedes utilizar La de esta Para obtener el rango S plus Más rápido O sea Está raro Se supone que para los rangos S plus No puedo usar Armas Bueno creo yo Que no puedo usar Este tipo de armas Y dice que también Puedes usar El casco de gallina Que reduce El daño Obtenido En el rango C plus Solo puede ser Adquirido Terminando el juego En cierto Tiempo Y en un juego Nuevo Quienes conoce Señor A carne Adquirido Cuidado Esas Ola De esa Este, 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 este Sacar rango hardcore Bueno, hacer hardcore en ese plus Digo, obvio, no es algo sencillo Pero para sacar este gorro y usarlo para Reducir el daño Sí, ahorita lo voy a prender Bueno, entonces Aquí lo voy a dejar, ¿sale? Si puedo, prendemos al rato y vemos si podemos Acabarlo en modo normal En una partida plus Full así, con las condiciones De no usar cura Solo pistola y cuchillo Y Sin hablar con el mercader, ¿va? Gracias a todos los que estuvieron en el Inicial stream, a los que se quedaron hasta el final Y nos vemos de nuevo Al rato en la noche, ¿va? Gracias chicos